¿Cuáles son los talleres de programas jóvenes? El programa prevé la capacitación y la orientación de los jóvenes para que tengan las herramientas para una futura inserción laboral, entre los cuales podemos mencionar el curso de introducción en el mundo del trabajo, el taller de empleabilidad, el club de empleo y un taller de apoyo a la búsqueda de empleo. Hemos abierto varias vías de comunicación para que aquellas personas que estén interesadas puedan comunicarse con nosotros para tener mayor información, de las cuales estamos atentas desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas aproximadamente. El número de teléfono a través de una llamada o mensaje de texto en WhatsApp, el número es 384-966-900, a través de nuestro correo electrónico que es oe.palpalá.gmail.com y a través de la página de Facebook que es Oficina de Empleo Palpalá. Oficina de Empleo Palpalá Oficina de Empleo Palpalá